Y tengo que continuar, me voy pero llevo conmigo, y se queda en mí, mis maestras, mis amigos, y todo lo que escribí. Adiós señoritas, adiós, amiguitos, llego a la hora de decir adiós. Me voy, carnicito, me voy, carnicito, se queda en mí, todo lo que escribí, aquí. ¡Aplausos! 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 Esas manitas abiertas que todos los días, hoy se van preparadas para iniciar otro vuelo. Entrega de documentos a los alumnos egresados por las personalidades que nos acompañan en la mesa de un vestido. ¡Aplausos! ¡Ah!